bueno gente hoy vamos a hacer un vídeo como hago yo los entrenamientos de armas el evento donde se gana recompensas guapa por ahora no lo he probado nunca como veis cero puntos lo voy a hacer en este vídeo con vosotros juntos y bueno vamos allá gente vamos a comenzar con ese evento bueno yo sé que hay algunos truquillos que se puede hacer para mejorar o quedar mejor en este evento pero como yo tengo un problema que no puedo irme de ahí pues lo vamos a hacer ahí sé que podría meter una tropa a hacer tepe al otro lado pero la verdad que me da mucha pereza hacer eso así que le vamos a hacer como estamos vamos a salir aquí con juana y con nevsky y luego le vamos a meter no sé si cuenta la verdad pero le vamos a meter a habilidades a mejor si cuentan no lo sé vamos a verlo y bueno vamos a ver qué habilidad le vamos a meter a estos dos no sé si cuentan los en las habilidades de hacer daño a bárbaros creo que no pero bueno como ese no me interesa porque eso ya estaría muy muy bajo le podemos poner de tipo de tiempo bueno vamos a no esté bueno eso es agua que tampoco me va a servir en esta oportunidad y bueno es que si no 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 tengo más estamos un poco mal bueno da igual metemos este no sé si se va a aplicar la verdad en este evento lo que sí tenemos es expansión de 50 y tenemos algunas runas que es esta tenemos bueno la mejora de defensa que me coge que se puede comprarla en el shop vip y luego pillamos otra alguna también de defensa del 10 por ciento que estaba por ahí y bueno vamos a comenzar con el primero aquí os dejo la orden de cómo hacer eso se esos turnos de habilidades del 1 al 10 y bueno así no un poco los ayudó si no lo sabéis aún ahí tenéis la orden para hacerlo bueno hacemos normal activar la habilidad y este es el primero como ese es el número uno vamos a atacar el primero activar y comenzamos con el primer desafío bueno lo importante es si por ejemplo como yo estáis un poco real no hay bárbaros por lo menos hacerlo en el territorio de alianza porque eso vas a bucear con la con la tecnología de la ansia tenéis ahí la mejora o tenéis esos bus de de la alianza y así disfrutáis también de esa mejora lo que también se puede hacer que ahora no lo he hecho es podéis yo soy en kbk explorar al enemigo para también tener esos tres por no atacar no puedo pero bueno explorar tener el frente y tenéis también el 3% de más de ataque que como veis ahora lo tengo también bueno me verdad verdad bueno cada mejora es algo bueno para mejorar en este desafío que no hay nadie como que está ahí tiene matado bueno igual no lo he leído no hay espacio suficiente joder meter vuestras tropas que no lo puede hacer tendré que hacer tp igual bueno no tendré que quitar yo mis tropas pero como veis el problema es que tenemos aquí una orden para las mañanas como sabéis mañana abre se abre el paso 7 y cada uno tiene su orden por eso no quiero quitarme de ahí sé que podría poner una marcha para bloquear a sd pp tp pero no lo voy a hacer lo voy a hacer lo voy a hacer aquí a tomar por salvo bueno vamos ahora con el número 2 que sería este de aquí arriba íbamos siguiendo no mames no meter vuestra tropa adentro desafío al final tendré que hacer tp cuidado con eso que al final voy a hacer que de 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 salida ahí porque no tengo sitio es que yo también ves esto podría hacer lo que están haciendo ellos puedes bloquear mi sitio también lo puede hacer porque no tengo ganas la verdad a mucha pereza al final tendré que hacerlo la verdad al final voy a tener que tener a hacer eso vale si me sale bueno igual pero no 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 puede meter tenía en mente meter mi tropa en una ciudad pero no se puede mientras esté en el evento o haciendo estas pruebas no puedo meterlo a algún lado vamos para allá seguimos con el siguiente bueno así funciona me sale siempre en el mismo sitio y pues tengo que sacar las tropas meterla otra vez saca mater y me saca a meter será un vídeo más largo pero voy a ir de este punto creo que voy a ir un poco metiendo para delante y os enseño al final cómo salió esta prueba os dejo como ya dije él en la foto o el print ahí de cómo hacer en qué orden esas habilidades para quedar lo mejor posible y como ya dije hay algunos truquillos como bucear con juana trajan o mulan bucear tus tropas para que actives ese 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 ya no pelar y dispares ya tú pues tu habilidad no pero bueno vamos a hablar eso que si no se va a hacer muy muy largo y nos vemos luego bueno ya vamos por el último vamos luego para leyenda vamos a hacerla aquí un poco en cámara no hacerla un poco más interesante por ahora no me han quitado mucho muchas tropas mucho mucho daño vamos bueno 51 clasificado uy 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 no 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 quiero darle no ahí que casi la lío bueno luego nos toca contra la marcha leyenda a ver cómo vamos a quedar ahí pero por ahora tiene bastante buena pinta porque no me han hecho mucho daño como veis aquí es la habilidad de esa leyenda y como antes tampoco hay sitio bueno vamos a por esa leyenda vamos a ver tenemos 408 tropas con 408 mil no está mal me han quitado alrededor del 42 mil de tropas hemos comenzado con 4 250 y bueno vamos a ver cómo va y como coma queda más moda la caza caza a la leyenda a tomar por saca vamos al siguiente leyenda y zika que está aquí arriba y luego el último que son tres leyendas una vez terminado a esas tres leyendas pues te vas a meter en esa clasificación vamos a ver cómo quedamos no bueno me está haciendo ya más daño que los otros la verdad que estoy bajando bastante vamos a ver cómo quedamos por ahora vamos 47 con 47 posición 47 47 47 vamos esa habilidad esa habilidad dale va y listo bueno hemos quedado a ver no lo pone no lo pone no lo pone hemos hecho nuevo record pero no lo pone donde me ha quedado bueno aquí número 3 número 3 para la primera vez que lo hacemos no va mal no está mal lo que podemos hacer ahora si queréis por como no estamos en directo no puede decir sí o no voy a probar con minamoto una vez probado con minamoto os enseño el resultado o comenzamos a partir del modo leyenda pues ya comienzo cuando estamos en modo leyenda para no alargar mucho este vídeo vamos a hacer nevsky minamoto a ver cómo sale me interesa bastante si sale mejor o no aquí que veis vamos a ver aquí minamoto le ponemos esto confirmar le ponemos no sé si vale le ponemos este pero no tengo otro que meterla así que 450 y comenzamos con eso y nosotros nos vemos cuando estamos en modo leyenda vale gente así que ahora nos vemos bueno última ya tenemos 4000 tropas menos que antes que cuando lo hacíamos con juana no creo que quede mejor que antes pero vamos a ver igual yo pienso que eso estuviese buscando mis marchas quedase seguro seguro primero segurísimo que pensar vosotros que me den los comentarios igual pensar en lo mismo pero yo creo que si hubiese buceado o es hecho ese truquillo de buceado o es hecho ese truquillo de bucear la furia yo creo que hubiese quedado primero pero bueno lo que hay tenemos 397 mil tropas no sé cómo quedaba antes igual si hay minamoto me da un poco de suerte no no creo 386 mil buf no sé cómo quedaba antes al final la verdad que no me he fijado pero creo que yo que no creo yo que no bueno no sé qué pensar vosotros pensáis los mismos que yo que también buscando mis tropas con esa furia con esa juana trajano mulan hubiese quedado primero que pensáis nuevo record más he quedado casi igual que antes 407 al final y tengo bueno más o menos más o menos menos unos 90 puntos menos ahora pero bueno creo que no está mal para para ver no ha hecho el truco de bucear mis tropas y nada minamoto casi igual que juana nes que juana nes que mi moto casi igual o sea son 90 puntos de diferencia pero bueno no sé qué pensáis a vosotros que el vino en los comentarios ese es todo puede seguir un vídeo un poco más largo porque he hecho con otras tropas pero bueno espero que os haya ayudado y hoy nos vemos mañana en ese paso 7 y el trabajo me dejas y el trabajo bueno gente adiós hasta mañana pasarlo bien adiós